La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela celebra esta gran oportunidad gracias a ustedes, los representantes de los medios de comunicación para dejar claro ante el país, ante el colectivo en general en qué consistió la celebración de la audiencia pública en el procedimiento administrativo que se lleva en las personas del ciudadano Enrique Capriles Randosky y otros funcionarios o exfuncionarios de la gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. Es buena la aclaratoria en virtud a la distorsión que a esta hora se presenta por algunas redes o algunos comentarios que no guardan ninguna relación con un procedimiento que se lleva ajustado a derecho respetando todos los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en especial el principio del derecho a la defensa y el debido proceso contenido en el artículo 49 constitucional. Es bueno también aclarar que los funcionarios el doctor Manuel Escauriza en su condición de director de determinación de responsabilidades en su condición de director general de procedimientos especiales actúan bajo la delegación legítima otorgada por el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela tienen plena competencia tienen suficiente legitimidad para llevar el procedimiento desde su inicio hasta su definitiva terminación. Esta aclaratoria la hago en virtud a que en muchas oportunidades se ha irrespetado la integridad profesional y la integridad física inclusive de los funcionarios y funcionarias que actúan en nombre y representación de la Contraloría General de la República en el día de hoy se celebró un acto horario público conocido también como una audiencia horario pública donde estaba el doctor Chavero si hay alguna pregunta para el doctor Chavero una audiencia privada en el día de hoy se celebró un acto horario público conocido también como una audiencia horario pública fue una audiencia privada donde estaba el doctor Chavero si hay alguna pregunta para el doctor Chavero una audiencia privada donde fue objeto la defensa de los ciudadanos que menciono a continuación Enrique Capriles Randoski Adriana de Elia Briseño Ana María Fernández Manuel Alonso Morales Lainet Merelin Alfredo Benítez Rossi Carlos Alberto Ibarra Villamizal Olimpia Cecilia Mancera Rotundo Jennifer Sandy Galay Hurtado y hungarina Josefina Mendoza Chávez Este procedimiento se inició mediante auto dictado en fecha 7 de septiembre del año 2016 por la dirección de determinación de responsabilidades adscrita a la dirección general de procedimientos especiales repito con delegación legítima y suficiente competencia y facultad valga la redundancia delegada por el contralor general de la república es bueno señalar y aclarar de manera definitiva de manera abierta que este procedimiento administrativo no guarda ninguna relación con el asunto que tiene que ver con la empresa Odebrecht eso es total y absolutamente falso falso de toda falsedad eso quizás se haya indicado con el fin de tratar de distorsionar o de empañar la gestión de los funcionarios delegados y autorizados para seguir este procedimiento el ciudadano Enrique Campli Llandowski no se presentó hoy a la audiencia no se presentó él físicamente pero estuvo debidamente y legítimamente representado por los ciudadanos abogados Rafael Chavero y Bernardo Pulido es decir tuvo pleno derecho a la defensa durante la trayectoria de este procedimiento antes de llegar a la fase del acto oral y público tuvieron acceso y seguirán teniendo acceso al expediente correspondiente tanto Enrique Capriles Randozki como cada uno de los funcionarios y funcionarias investigados por los hechos o los hallazgos que hasta este momento generaron la presunción la presunción no la acusación para determinar que si existe responsabilidad en la persona de cada uno de los prenombrados o sus dichos ciudadanos yo exhorto y al mismo tiempo exijo a cualquier persona que sea investigada administrativamente por la contraria el respeto máximo a los directores y directoras generales o sectoriales que están debidamente delegados para seguir cualquier tipo de procedimiento porque ellos representan plena y suficientemente la persona del Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela este procedimiento tiene lugar a su apertura o a su inicio en base a los informes definitivos número 03 1 12 06 y número 03 1 13 04 de fecha 28 de diciembre del 2012 y 3 de julio del año 2015 respectivamente en virtud de una serie de actuaciones de carácter administrativo o auditorías que se realizaron en la Contraloría del Estado Bolivariano de Miranda Dicho esto espero que le quede claro tanto a los imputados tanto a los investigados al pueblo de Venezuela al país y al mundo que los interesados legítimos pueden ejercer cualquier tipo de recurso de los que establecen las leyes respectivas es decir ese derecho a la defensa no solamente es a lo interno sus abogados lo saben sus abogados saben perfectamente cuáles son los recursos que pueden ejercer tanto a lo interno de la Contraloría General como en otras instancias que inclusive podría ser la sala política administrativa del Tribunal Supremo de Justicia la Contraloría General de la República se ha caracterizado por años a ejercer sus funciones contra Loran y de vigilancia bajo los parámetros de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal si alguno de los interesados legítimos requiere de cualquier información adicional después de la celebración de este acto oral y público tiene perfectamente acceso al expediente respectivo en cualquier momento cuando lo desee oportunamente cuando se tome la decisión definitiva en este caso podríamos nosotros anunciar públicamente cuál es la decisión que va a recaer sobre cada uno de estos investigados ahora debemos o por ahora debemos respetar esa reserva en protección de cada uno de ellos muchas gracias entonces si nosotros cometimos algún delito mándenos a la Fiscalía mándenos a la Fiscalía a los tribunales no ellos quieren la vía administrativa la vía silenciosa en el silencio en la oscuridad entonces para que sepan ustedes yo les dije que el día de hoy sobre la base de lo que ocurriera y vamos a dar esta declaración eso es lo que ha ocurrido eso es lo que ha ocurrido el día de hoy fue una audiencia privada donde estaba el doctor Chavero si hay alguna pregunta para el doctor Chavero una audiencia privada estuvieron unos compañeros de trabajo nuestro abogado estuvo este señor que era el que dirigía como un juez este señor ahí por ahí tenemos una foto sentado ahí como que fuera un magistrado y estaba como testigo que creo que es primera que no es común estaba el Contralor General de la República le estaba sentado dentro de la audiencia no sabemos si era no sé desconozco la razón por la que él estaba porque ese todavía no es un procedimiento que le que va a su oficina o sea que es él el que está tomando la decisión si no es por una aquí como bien lo dice una este señor obviamente lo nombra el Contralor o sea y seguirá las directrices del Contralor entonces para terminar y si hay alguna pregunta estamos en la fase de fuimos multados nos declararon responsabilidad administrativa y ahora lo que viene el siguiente paso un recurso de reconsideración ese recurso de reconsideración es ante el mismo tiene unos lapsos ante este mismo señor Manuel Escauriza Sánchez es ante él bueno ya prepararemos nosotros cumplimos todas nuestras formalidades porque estamos haciendo nuestro expediente y ejerceremos ese recurso y después de eso entra la decisión y después de eso queda a la discreción del Contralor General de la República algo que es completamente inconstitucional y dos puntos más sobre ese tema el día de hoy a todo el cuerpo diplomático a toda la comunidad internacional yo le he enviado información sobre este tema yo quiero que la comunidad internacional lo sepa porque sobre este tema hay sentencia a la Corte Interamericana donde claramente estableció la necesidad de que se respetase la Constitución y de que una persona para ser inhabilitada tiene que haber una sentencia definitivamente firme por un Tribunal de la República no por el Contralor de forma discrecional entonces el día de hoy hemos informado a todo la del cuerpo diplomático en nuestro país para que informen a su gobierno y segundo punto es que como lo decía hoy al mediodía no hay persona ni partido ni Maduro ni su cúpula que tenga la posibilidad la fuerza para evitar que yo siga luchando por el cambio en mi país si creen que con esto van a frenar nuestro trabajo nuestra intención siempre se los he dicho yo siempre les he mandado el mensaje a ustedes mientras más persigan en la misma forma va a ser la respuesta mientras más ustedes se quieran salir de la Constitución más esfuerzo haré yo para que ustedes entren por la Constitución y tengan que someterse a esta Constitución o sea si ustedes se salen de la ley como se salen todos los días eso para nosotros son más razones más fuerza más motivación para que ustedes entren en la Constitución ustedes son todos yo los conozco a toditos y como se lo dije ayer se los repito con uno de ellos acusó recibo en la noche en esa basura que tienen BTV eso es lo que es ese programa eso es lo único que le quedó al eterno frustrado y fracasado de Diosdado Cabello que quedó otra vez como la guayabera que sabe que no puede ser presidente de este país que quiere ser presidente por un golpe o porque le caiga pero jamás por el voto popular yo los conozco a ustedes a toditos los conozco el que tenía liderazgo era el presidente Hugo Chávez con el cual yo me medí en un proceso electoral y me ganó el presidente Hugo Chávez y así lo reconocí y así se lo he dicho al pueblo chavista y al pueblo que no es chavista porque yo soy un demócrata pero ustedes los demás son todos unos batequebrados eso es lo que son usted no tiene ninguno tiene liderazgo ustedes están ustedes vienen probablemente vienen influenciados o el país que ustedes al que ustedes quieren convertir la política en nuestro país probablemente lo que ustedes tienen entre ceja y ceja de que Venezuela sea otra Nicaragua en el tema político en nuestro país que ustedes eligen la oposición ustedes eligen quienes son los candidatos ustedes eligen que partido político queda puede postular y eso es lo que ustedes ustedes están preparando ese terreno ahora una cosa es querer y otra cosa es poder ustedes creen que pueden hacerlo ustedes creen que pueden seguir atropellando yo digo se los digo otra vez ustedes están sacando mal su cuenta siempre creo yo ustedes han sacado mal su cuenta ustedes son un fracaso ahí está lo que la gente piensa de ustedes eso es un fracaso usted lo que le queda es esto pero yo que tengo otra posición distinta a la de ustedes que tengo otro apoyo distinto al de ustedes nosotros sabemos cómo organizar cómo movilizar y cómo luchar a la de ustedes y y y y y